¿Qué es la sesión de videojuegos? Game Hub es una organización española que actúa por todo el mundo promoviendo el intercambio de ideas entre creadores de videojuegos. Game Hub ha lanzado este año la primera edición de Exchange, que es un encuentro pionero para fomentar las habilidades de liderazgo y la visión estratégica entre la comunidad española de creadores de videojuegos. Durante dos días, Exchange reunió a casi 800 profesionales españoles con 30 líderes del sector mundial del videojuego. Las sesiones de trabajo permitieron a los creadores españoles obtener feedback experto para sus proyectos y también consejo profesional para sus carreras. Exchange nos deja una experiencia satisfactoria no solo en la difusión y en el conocimiento, sino también en el establecimiento de contactos importantes de cara al futuro para atraer y conectar oportunidades en el sector español. Y's, auto-pionero. Y a시다is stories. ily. cuouri. y en la difusión y en el traducción.